Hola, yo soy Z, más conocido como Z y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de Roblox totalmente gratis si te gusta el tipo de videos te pido por favor que me brinde este apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me va a ir mucho y la familia seguirá creciendo bueno, dicho esto, empecemos para contarles que estos objetos solamente están gratis hasta que se acabe la cantidad que están ganando después de eso, valdrán Roblox hoy no estaría con mi personaje VTuber, mi personaje Furro pero te voy a mostrar los objetos el primer objeto que les traigo es de Chucky lo que tenemos primero que ver es que objeto es porque el objeto que nos están regalando aquí en este juego es la cabeza de Chucky vamos a poder conseguirlo, esa cabeza todo rasgada, cosida y la encontraremos aquí esta que está acá, Skare Angry Masked esta, ¿cómo se consigue esto? tenemos que conseguir 666 muñecos ¿cómo se consiguen los muñecos? los muñecos se consiguen haciendo misiones estas misiones te dan muñecos aquí ven, todas estas misiones, o también las diarias se consiguen muy fácilmente también semanales pues este... semanales completas y consigues más muñecos también puedes conseguir muñecos jugando los minijuegos que están aquí por... tienes suerte porque como muy poca gente está jugando puedes jugar los minijuegos tú solo y ganas rapidísimo así que si quieres conseguir esa cabeza de Chucky ven, métete en cualquier juego que está aquí así y espera y entra solo y gana y te dan 20 muñecos por cada partida y no demoran nada las partidas y luego una vez que tengas la cantidad que... que necesitas vienes para acá y le picas ahí y te sale compra gratis ven yo estoy comprando y no me pide nada porque ya tengo 766 y me pide 666 así que yo me lo voy a comprar me lo compro así así y ya lo tengo en mi avatar de Roblox así que si quieres conseguirlo ven inténtalo porque es muy fácil de conseguir estos objetos esta cabeza o demás objetos gratis que están aquí en este juego de Chucky ahora me encuentro en la experiencia llamada Free UGC Outfit Square Beta ya conocen este juego trata de colocar tu tienda aquí abres tu tienda así los objetos que vas a elegir son objetos de Roblox cualquier objeto del avatar de Roblox lo pones aquí y la gente tiene que venir a probarse a probarse las personas te ganarás dinero y tú tienes que probar también objetos de otras personas por ejemplo yo pruebo esta araña la que está aquí y a probarme la araña ya me ha vuelto una araña la prueba esta araña ganaría también dinero pruébate más objetos y que la gente se pruebe tus objetos y ganarás monedas y esa moneda te servirá para canjear este objeto UGC el objeto UGC de cabello que está aquí nos pide la cantidad de 700 monedas también tienes que meterte a su grupo de Roblox y juntar la cantidad que te pide y de esta manera vas a poder conseguir este hermoso cabello rosa que está muy bonito y seguramente vas a creerlo en tu bata de Roblox ahora me encuentro en UGC no se mueva porque ha salido un hermoso este una capucha hermosa DOJ de DOJDEN de con hueso va a ser una capucha de de dálmata y cuesta 12.000 puntos de tiempo esta capucha está muy bonita recuerdan este juego de estamos en UGC no se mueva es donde recuerda que no tienes tiempo global nadie tiene que mover si ganas una victoria 20.000 puntos si tienes tu tiempo personal donde ganas una victoria y 5.000 puntos te voy a dar un código que te servirá para acumular puntos en este juego el código que te voy a regalar anótalo es el código CODES FORJUJUS2 este código te da 300.000 puntos de tiempo así que procura canjearlo recuerda que estos códigos solamente duran 24 horas después después que pasan 24 horas ya no están disponibles caducan lo canjeamos y da 300.000 puntos así que de esta manera vas juntando para un próximo este objeto UGC que salga en este juego que capaz te guste y puedas reclamarlo así que esto me dice los objetos del día de hoy dime que es lo que piensas que es lo que opina es tan gustar su objeto gratis para tu avatar de Roblox si así te pido el favor que me olvides tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo bueno dicho esto yo me despido yo soy Z más conocido como Z y nos veremos en un próximo video los quiero mucho